Según los primeros informes, también podría haber residenciales que se presionan. Entre los asuntos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de la violencia. Gobernador, ¿cómo están en el caso? Déjame patín. Ah, pues se deja pasar a todos. Gobernador, díganle a su caso. Señor gobernador, nos deja pasar a todos. A todos. A ver, pásense, pásense. Pásense, pásense. No se conforme. No se pasen ustedes, usted no. Déjala, déjala. Tres años de intenso trabajo, esfuerzo, sacrificio de cada uno de los funcionarios que integran el organismo. Muy bien, yo felicito al presidente. Comparezco a esta soberanía para presentar nuestro tercer informe de actividades correspondiente del 5 de febrero de 2012. Al 4 de febrero de 2013. Durante el periodo que se informa, se recibieron 2.234 quejas y en donde el motivo de las mismas fueron, entre las más representativas, 872 por abuso de autoridad, 332 por dilación en la administración de justicia, 141 por detención arbitraria, 135 por negligencia de autoridad, 100 por incumplimiento de un deber legal, 105 por dilación en la procuración de justicia. 96 por vicios en el procedimiento, 57 quejas por denegación de la justicia, 49 quejas por negligencia médica, 40 quejas por intimidación, 26 por violación de autoridad administrativa, 23 por incomunicación, entre otros no menos importantes. Por tanto, de lo anterior se desprende que el 60 por ciento de las quejas son en contra de policías municipales y estatales, debiendo destacar que en el municipio de Hermosillo han disminuido en un 22 por ciento las quejas contra la policía municipal, por lo que felicito a su presidente municipal, Alejandro López Caballero. En Cajeme han disminuido en un 18 por ciento dichas quejas, por lo que igualmente felicito a su presidente municipal, Rogelio Díaz Brown. Y en Nogales, Nogales se ha convertido en el único municipio en el estado con cero quejas en contra de policías municipales hasta el día de ayer. Desde aquí, mi más sincero reconocimiento y felicitación al señor presidente municipal, Ramón Guzmán Muñoz. El caso histórico de referencia lo constituye el municipio de Navojoa, en el trienio 2009-2012, con el entonces presidente municipal, José Abraham Mendíbil, quien durante su gestión no tuvo ninguna queja, no obstante lo anterior, en la actualidad y bajo la administración del actual presidente municipal, Natanael Guerrero López, en Navojoa se han incrementado en un 300 por ciento el número de quejas en contra de la policía municipal por extorsión, abuso de autoridad y tortura, por lo que hago un llamado muy respetuoso para realizar un trabajo conjunto en materia de capacitación a policías municipales de aquel municipio.